...que Carta Abierta es un fenómeno social, político, yo creo que es más o menos único en el museo. Y en ese sentido, digamos, me parece que tiene una importancia no sólo por lo que hacemos, sino lo que representamos. Me quedaba pensando por qué tanta discusión con Alejandro, este asunto de si se meditamos acá o meditamos allá. Nosotros creo que tenemos un problema cuando nos sorprendemos en política. En política creo que no hay que sorprenderse. Cuando nosotros hablamos de los errores, o hablamos de los corruptos, pensemos que por qué no nos sorprendimos cuando Copos fue vicepresidente, no Boudou, no me acuerdo quién más. Es decir, la cosa política es muy complicada y en ese sentido Carta Abierta yo creo que juega un papel muy importante porque también simboliza esa complicación en el sentido de un espacio para, digamos, pensar con cierta amplitud y, yo diría, con criterios políticos diversos. Me pareció buenísimo este asunto de incorporar el futuro al vamos a volver, porque ahí lo que se juega es la cosa ideológica. Estaba pensando yo, a la clase media no le va a gustar que nosotros, digamos, que Macri trata de ser una república sojera, como no nos gustaba a la clase media cuando hablábamos de las repúblicas bananeras. Pero en realidad es lo mismo, digamos, estamos en un proceso de donde se trata, digamos, que nos sorprendemos del mal uso o del buen uso o de la capacidad que tiene el gobierno actual para hacer con los sistemas judiciales y legales lo que se le canta. Entonces, el problema en este sentido es que la situación política es lo suficientemente complicada como para decir que además de estar en contra de Macri en el gobierno, tenemos que agregarle la palabra futuro porque si no vamos a estar haciendo antimacrismo. Y lo que tenemos que hacer, disculpenme, es anticapitalismo. Estaba escuchando lo que decía Aurelio de la cuestión de la Revolución Rusa, me parece que se debe referir a lo que apareció estos días en el artículo de Emil Sader sobre un libro de García Linera sobre la Revolución Rusa y lo unía con el tema de, digamos, de los grupos culturales. Porque lo que plantea Sader, que plantea Linera, es que una de las cosas importantes, y además lo decía Aurelio, es que cuando se institucionaliza la cuestión, la cuestión pierde el contacto con las bases y ahí en realidad se cristaliza y se, digamos, neutraliza a los revolucionarios. Estaba pensando que en ese sentido nosotros nos confunde mantener la cuestión del movimiento, llamémosle popular, o del movimiento más institucional, masivo, justamente alrededor de todas estas organizaciones sociales, culturales, que han aparecido en último tiempo, que todavía no se han conformado, digamos, con un frente tan visible, con justicia legítima, o como los científicos autoconvocados, pero que creo que debería ir conformándose, y en ese sentido lo que decía Dorkin, de, digamos, ir organizando más, digamos, lo que sería la periferia, o en el interior, o en la capital. Con esos grupos, me parece que sería lo que merecería, digamos, algún espacio especial de gente que se dedique a eso. Gracias.